eeepa pero qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal yo soy sanarex y esto es destrucción bob y suscribiros de no notáis que me ayuda un montón bueno gente vamos con la gente buceadora o su acuática llevamos la roncona ganchuda y la escoba mágica como para caída así que vamos a intentar hacer toda la skin de cerca que podamos aquí vamos llevo 4 aquí sólo voy a poner la skin de cerca ya lo he dicho adiós bro pues eso gente vamos la verdad que está guapísima lo que me encanta me encanta súper sencilla vale me voy de uno que he visto por ahí que me estaba tirando granadas me quedó encajado valen ahí sí bueno he cogido el barret voy a intentar no hacer clic con el barret a no ser que sea muy claro no como falla eso vale vamos a hacer un juego por aquí pues eso gente voy a poner todas las kilas rus que pueda toda construyendo y tal así que espero que os guste se viene una partida muy graciosa ya lo veréis o sea que a ver mierda o sea que le he dado y me ha dado me ha dado ahí de refilón pero me ha dado me ha dejado un poco temblando vale dónde estás por arriba perfectísimo ven ven vale me estará siguiendo te pongo esto por aquí claro todavía no me iba a seguir me voy a poner esto vamos con lanzamisiles y todo vale está ahí 81 nice y baja y para tu casa lo siento vale quedamos por aquí que por aquí he visto es el último que me queda gente no es la verdad que las otras que no han sido muy de rus así que a este yo creo que me voy a cargar de aquí vamos a pasar a otra partidita a ver si podemos hacer que mejores para tu casa hermano bueno otra partidita gente acabo caer así que a este lo fundo a pico todo marcarme y vamos a seguir a ver qué podemos hacer vale me voy con la moto voy a ir mira voy a intentar llevar armas cortas hostia que me he matado que como odio esta moto me ha dejado casi me mato loco no pues iré para viñedo me tiraré los escudos y vamos a ver quién me mata así que fácil aquí estamos en viñedo gente mirad solo llevo el escudo no he encontrado vendas y me estoy peleando por uno que le acabo de sacar 80 creo vale donde estaba marcarme 71 y 12 estoy aquí estaba aquí bro estaba aquí lo siento dame vendas dame vendas necesito vendas vale por aquí hay dos peleándose perfecto la verdad que hasta aquí en cuanto más la uso más me gusta me gusta la sencilla que es y los colores que tiene me mola mucho yo me voy a meter aquí un poquito 19 19 vale este hombre está lantísimo miralo saluda bro te ha metido tu look y lo necesites vale me quedan dos gente intentaré hacer otras partidas con más pvp las que vienen van a ser con más pvp así que esperarse que vienen partiditas guapas hola bro lo siento bro vikingo y por aquí tengo el último que se va en patineta y pa tu casa vete vete desliza desliza vale caemos por aquí en resorte vale me viene uno cojo escudito me quedo agachadito esperamos que entre mira mira no hay alma no hay alma no hay alma la tengo yo jajaja vale por aquí hay uno metido en un cajón vale fallo perfectísimo no tengo material vale no le quiero dar con las car vale se ha vuelto a cubrir va como no ha puesto huevo bro espérate miralo le abro y al final le he tenido que dar gente pero estábamos cerquita o sea que cuenta vale 6 kill me quedan 36 personitas por aquí he visto uno subir creo con el sniper si vale yo creo vale pero fallo vuelvo a fallar vale vale tranquilo voy por aquí que mira ahí hay otros acabando de subir la verdad que me encanta este pico la roncona ganchuda espera un 55 y 17 que es mi escopetazo da igual como lo hacía vale a ver si te caigo oh buenísima buenísima riri buenísima vale nice casi me mata eh muy buena chaval vale por aquí hay uno que me está spameando granada y de todo hola bro no te quedes tan descubierto tirando y spameando granaditas hermano ya te pasa lo que te pasa lo que te acaba de pasar y eso gente las próximas espero que sean más APVP así que espero que os guste el vídeo de verdad y le deis apoyo vale aquí se me ha ido el audio no sé por qué pero bueno ahí está el tío y lo voy a matar así vale vamos por aquí aquí he visto dos llevo 13 kills en esta nada que destacar la verdad no sé dónde he mandado el puto misil no lo sé pero bueno aquí está el chavalín que se acaba de cargar al otro giro y pum Rafi Rafi este creo que es sub bueno no sé lo siento vale vamos por aquí que me perseguía uno eh mira me ha puesto torreta torreta con barret nice nice pues nada voy a usar la granada gente pero para romper la torreta a ver si puedo qué asco bro qué asco me voy de aquí me voy de aquí la torreta está demasiado cerca voy a intentar irme del rango de la torreta y el tío me perseguirá porque estará oh vale he quitado un montón de vida con la torreta toma torreta me fastidies bro lo siento vale partidita aquí llevo 3 kills armas cortas aquí en esta sí que intentaré coger armas cortas solo o sea espérate que por aquí hay uno y se está subiendo hola un 153 vale está recargando hola dame tus armas que las necesito necesito vendas y me quito el lanzapepos y todo esta mierda vale estamos en rotonda aquí hay uno que estaba construyendo solo el tío para arriba seguro que estaba practicando mira uh se ha lanzado el ¿cómo se llama eso bro? ¿cómo se llama esto? ¿el bunker? no ¿cómo se llama? no sé cómo se llama no sé cómo se llama gente decírmelo por ahí porque ahora mismo no me acuerdo ¿dónde estás? o sea te tiras esto y te escondes bro espérate mira se está curando vale tengo que soltar el disparar ¿qué me tío por aquí? ¿dónde está? mira daba la vuelta vale sube 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 espérate ah mira está recargando hasta luego margarme gracias por tu looty me llevo tu escopeta vale 12 kills vamos por aquí la verdad que lo he dicho solo voy a poner ¡ah! Dios me ha pasado rozando bro pero espérate hermano espérate espérate que estoy jugando de cerca no me mates vale vamos a rushearlo a ver si se da cuenta que sigue disparando por ahí no sé aquí vale lo voy a hacer ahí abajo ¿qué hace? te ha cogido un cofre o es que había matado a alguien no lo sé pero GG para mí vale dame todo lo que llevas vale pero aquí están matando un bot este es el real así que vamos a por él no te vayas bro vale caigo por aquí que por aquí he visto gente gente que parece proaza ese que vamos a ver mira por ahí va el de la flámula este va a ser el pro de la partida voy a por él tengo que ir a por él de cerca ¡uh! me ha escuchado personalizada así que me voy recalculando recalculando vale me dispara vale me dio un cajadito aquí tengo pasos aquí debajo vale a ver dónde está el otro vale lo tengo controlado no está viniendo voy a ver dónde está este primero míralo ahí abajo voy ¡eh! hostia me ha lanzado un lanzamisiles el otro salto ¿dónde estoy? aquí el otro me ha tirado un lanzamisiles gente cuidadito 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 vale vale me pasa lo del arma déjame coger mi escopeta por favor qué asco de bug qué asco de bug loco qué asco de bug loco vale estoy disparando el tío creo que estoy allí vamos a ir por aquí está atentos míos y yo en el actor de fuego un tío todavía está la zona aquí jamás vale ahí hay otro vamos a rusearlo a tope no Haster no me llame Haster cabrón que no veo nada madre mía no sé ni cómo le he dado espera que rechazo Haster mariquita casi me jode en la partida Haster me ve cabrón dónde está el otro lo he perdido lo he perdido ah míralo allí míralo allí míralo allí míralo allí vamos a ver qué hace vale construye rampasuelos nos lee vámonos le hola qué pasa nos lee ahí está la no y otra vez esta mierda cómo odio este bu gente cómo lo odio vale me queda uno me queda uno vamos a poner una ah mira está ahí no le quiero dar vale lo voy a poner por el ladito para saber más o menos por dónde está no le voy a dar quiero matarlo de cerca me pongo los propulsores ah mira por ahí baja dónde está no estará metido dónde está está en el arbusto mira mira gente está disparando con el franco el arbusto a ver uno más qué ratilla hola ratilla adiós ratilla la madre que lo parió ay Dios mío y si he hecho kill creo que he hecho la verdad que hay unas partidas buenas vamos por aquí que llevo 6 en esta viñedo vale sus fusiles solo y escopeta perfectísimo hola maricarmen pum hola maricarmen vale esto es un bot un salió raso y por aquí creo que he visto bajando uno de la casa de viñedo de la casa de la mansión vale me hago esto y vamos a por él vamos a por él a ver dónde está vamos creo que había un tío por aquí ¿es un cajón? o esto es un bot ah no 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 ya decía que lleva el mono espera bro que voy con su fusil si es que lleva nivel 1 papi vale por aquí hay otro que no para de tirarme granada aquí no lo puedo dejar ahí no uh mira hay esto tío vamos espera que que subo ¿dónde está maricarmen? vale por ahí vamos a hacer un poquito oh mira oh mira me ha dado también con su fusil GG bro GG bueno pues voy a por ti si no espera que me dispara otro no creo madre mía ese que se me mata el otro me está disparando creo que con PSG vale me va a dejar curarme que el otro me ha sacado vida eso no vale ah mira se está cubriendo mira el otro no para de disparar vale tengo trampitas eso que te lo voy a poner ahí va y te voy a ay mierda me he equivocado ah bueno pero lo he matado GG GG él ha puesto trampas también no porque oigo el nitrógeno sí vale creo que el del PSG va por aquí gente vamos a por él de una míralo ahí ahí va el tío corriendo espera bro que voy dame el PSG que es mío pesado disparando de lejos vale mira ya hay pelea sí ya dos tíos peleándose vamos para allá full hola bro 86 46 hola 46 vale ese hombre está un tiro está un toque está un toque 14 para tu casa 12 kills fa fa y a por otro vale he visto un tío por ahí corriendo y le he visto el monito mira ahí viene y me ha visto creo mira me está tirando granada sí o no he visto el amago hola me estaba tirando granada en la parte un guto vale me queda uno solo gente que es este que está aquí escondido debajo de una rampa vamos a hacerlo salir míralo ahí vale fallo vale vamos 14 kills le llevamos partidas buenas 15 18 14 no está nada mal ¿dónde está este hombre? ¿dónde estás bro? a ver ahí 14 17 ay se ha comido una trampa de gas que puse antes no bueno yo creo que esta va a ser la última partidita tengo un pesado aquí con lanzamisiles que no pesado loco pesado que para tu casa hermano vale vamos por aquí no quiero más atropellar a nadie como en otras partidas voy a ir a a rush bueno eso hay yo vale ahora me mata ¿sabes? pues no quiero atropellar pero es que no quiero atropellar vale entonces no pagamos ya abierto vale septiembre te voy a hacer bajar de ahí esto solo para hacerte bajar me cambio escopeta si me das así te doy un premio bro pum en tu casa la tele sniper vale vale por aquí vamos hola estoy aquí arriba no te das cuenta por tu casa y tú no molestes hasta luego perfecto perfecto por aquí otro que me va a oír venir seguro si es que soy encantoso vale 40 no te das arriba por tu casa ¿dónde estás? sube, sube ahí traudito vale me queda uno es que se lleva el solar más corta 30 12 vale vamos empezamos empezamos bro sube, sube sube, sube ¿dónde estás? ah la derecha vale se mete debajo perfecto salió bien está aquí está subiendo ahora ¿cómo ha fallado eso? ¿cómo ha fallado eso? vamos bro sube hasta que me soltaré el para ahora se le viene otra vez ahora si te he dado menos mal 58 80 bueno no sé cuánto le he dado no te vayas bro pero no te vayas bro te voy a seguir te voy a seguir no me va a ir no te vayas otra vez a ver voy a hacer más propulsores para que la de su suelo otra vez la de su suelo ya no tiene más vale no me va a dar por ahí no te vayas eso es no muy bien muy bien ahí sí bueno lo tengo aquí debajo podría saltar disparar y poner un suelo pero como soy tonto pues no lo he hecho una buena tía yo está debajo no creo que lo dejaron cerrado no me ha dado vuelta yo le he puesto una trampa y después te lo crees bro vale no voy a caer en el fuego porque estáis esperándome voy a ponerle rancita bueno gente si os ha gustado el vídeo dejad un pedazo de like a mi me ha encantado espero que a vosotros también muchas gracias por el apoyo sobre todo en trovo que lo estamos petando y riéndonos mucho y que os digo que os llevo la patatita os quiero y nos vemos esta tarde en el directo chao chao guapísimos bye bye